Hola que tal amigos yo soy Sergio Vázquez y estamos en una aventura más aquí en Cabo del Este. Para poder llegar a este lugar tienes que cruzar por San José del Cabo, allí hay una brecha que te lleva por toda esta excelente aventura que vas a vivir. El día de hoy desgraciadamente no pudimos avanzar ya que mi carro, el Nautilus, no pudo avanzar más por el camino que está muy rocoso esta vez. Entonces decidimos hacer una parada al comienzo de nuestra aventura en esta playa. Pues ahora sí queridos amigos, un, dos, tres por todos mis amigos, ya estamos aquí en esta playa. Les estoy mostrando la vegetación y las piedras erosionadas que hay en este lugar. Es un lugar bastante, pues está solo la verdad, sabemos unas cuantas personas por aquí. No sé cuánta gente venga, ahí está el Nautilus que no pudo pasar. Entonces, vean, está muy bonita esta playa. Aquí al fondo se ven algunas dunas por allá, hay un cerro ahí. Parece que está muy bonito. Yo ya he pasado, de hecho hago como cuatro horas toda la brecha hasta la ribera. Más o menos en la camioneta. Ya ahorita en el Nautilus, pues la verdad no pude llegar y... ¡Ah, demonios! Vean que me encontré por aquí. También aquí la gente cochina, deja todas sus botellas y toda su basura. Muy mal. Pero bueno, volvamos a algo más agradable. La playa está bonita. No sé qué tan recomendable sea, la verdad, de venir con tu familia porque está sola. Pero tal vez para pasar un rato está agradable. Está muy bonita. Bueno, la playa está limpia en sí, pero ahí la gente deja su cochinero. ¡Cochinos! Sí lo puedo decir. ¡Cochinos! Bueno, vamos a volar al Nabucoducolosor para ver unas tomas aéreas de esta hermosa playa. Muy bien, aquí estamos ya volando al Nabucoducolosor. Mi ojo de águila en el aire. Como ven, ahí se ven algunas personas que están acampando. El camino que está aquí en la orilla, ese camino te lleva hasta la ribera. Bueno, yo he llegado hasta ahí pasando por Cabo Pumo, Playa Arbolito, Los Frailes, todo eso. Y pues aquí se puede ver lo bonito que está esta playa. Todo esto es el Mar de Cortés. Entonces yo aquí volé al Nabucoducolosor más o menos aproximadamente... Más o menos aproximadamente. Un kilómetro de distancia. Creo que el muchachón puede volar de 5 a 7 kilómetros, pero nunca lo he volado. Pero más que nada aquí lo importante es que vean lo bonito que está esta playa. Si no la conocen, visítenla. Entonces, pues ya los dejo con estas imágenes del Nabucoducolosor. Me despido. Yo soy Sergio Vázquez. Suscríbanse a mi canal. Compártanlo, por favor, para seguir subiendo videos. Y conozcan estas hermosas playas aquí en Baja California Sur, México. ¡Vaigón! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!